¿Qué tal amigos de Playmobil Coahuila? Hoy les traigo esta bonita referencia, esta cajita que es la 9325, la figura viene siendo Martín Lutero. Bueno, esta es del año del 2014, pues es una edición especial que sacó Playmobil de Martín Lutero, que es el padre de la reforma protestante en Alemania. La figurita esta ha sido para conmemorar el 500 aniversario, que es lo que tenemos aquí, de la reforma protestante, que fue celebrado en el 2017, fue cuando se cumplieron los 500 años. Y esta cajita se ha convertido en algo que se ha vendido muy rápido al momento de ser lanzada. Fueron 34 mil ejemplares y se agotaron en menos de 72 horas tras ponerse a la venta. Anteriormente había salido otra referencia, que fue la 6099, y pues esta es la 9325. De hecho, lo que viene siendo esta cajita fue exclusivo de la Oficina del Turismo de Nürnberg, Alemania, para conmemorar por los 500 años después de la reforma. Y aquí estamos viendo que se celebró en el 2017. Pues vamos a ver esta cajita, que está muy interesante. Yo ya la tenía aquí guardada, pero es momento de sacarla y ponerla en estas ediciones especiales que estamos haciendo ahí poco a poco, que hemos ido completando. Porque sí merece la pena tener estas ediciones especiales que saca Playmobil, de personajes que han hecho historias. Y pues vamos a ver y a ver qué les parece, amigos. Y esto es lo que trae. Aquí está la bolsita donde trae la figura de Martín Lutero, un pequeño catálogo. Y algo de información de Martín Lutero. Aquí estamos viendo la fotografía con tipo en pintura. Aquí viene lo del 2017 por lo del aniversario. Aquí estamos viendo lo de Germania y para el turismo en Nürnberg. Y en esta parte trae el mapa lo que viene siendo lugares donde anduvo Martín Lutero, las rutas también. Y viene enumerado en todo esto, viene la numeración. Y aquí tenemos el mapa para que sepamos dónde fueron las rutas, los caminos que tomó, donde anduvo Martín Lutero. Qué genial, qué genial. Esto hay que guardarlo muy bien en la cajita que viene aquí que tenemos aquí. O ya vemos dónde lo ponemos, pero por mientras aquí lo ponemos. Ok, ahora sí vamos a ver la figurita de Martín Lutero. Y pues bien, aquí tenemos esta figura de Martín Lutero que está genial. Miren, viene todo de negro Martín Lutero. Trae un tipo ahí de sotana, es todo negro. Trae su camisa blanca. Bajo esa sotana también trae las mangas blancas. Esta gorra que se ve genial. Y el peinado, ¿eh? El peinado, su cabello así, es de ese siglo. De los años de Martín Lutero, también su pluma con la que hacía ahí sus escritos. La capa negra. Está la figura genial, ¿eh? Los zapatos los que trae son negros también. Es una figura muy bonita. Creo que por eso también, bueno, aparte de que es Martín Lutero el que hizo el cambio de la reforma. Fue muy vendida esta figurita. Aparte también trae aquí lo que viene siendo... Me imagino que es algo de los escritos o la Biblia porque trae lo que viene siendo... En esta parte dice Antiguo Testamento. Voy a acercar la cámara. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dr. Martín Lutero. Es como viene. Y creo que es una figura genial. Si la tienes, sé que la estás disfrutando. La tienes en alguna parte ahí en tu casa. Y si no, si la puedes conseguir, consíguela. No es muy cara la figurita. A mí me costó como 250 pesos mexicanos o 300 pesos mexicanos. Está muy bien. Está genial la figurita. Como les he dicho en videos pasados, Playmobil no solamente es un juguete. También saca figuras que tienen algo de historia. Como lo que viene siendo esta de Martín Lutero que sacó. Lo que viene siendo, aparte de esa oficina del turismo. Allá en Alemania. Recordando la historia de Martín Lutero. Y miren, por aquella parte, allá atrásito, tengo... Al Maltés que está en la parte de acá de atrás. Vamos a poner a Martín Lutero por aquí. Y miren, ya están dialogando, viendo a ver qué es lo que está pasando con esto de las escrituras. Y esta parte, este folleto, trae aquí algo. Viene en el escrito. Que viene aquí, como está escrito en la Biblia, en el libro de Juan. Y viene el cambio de la reforma que fue publicado el 31 de octubre de 1517. Por eso, en el año 2017 se cumplieron los 500 años. ¿Alguna frase de Martín Lutero de tantas que tiene? Hay una que dice, Pues esta es la figurita de Martín Lutero. Que, pues, se conmemoraron 500 años del cambio de la reforma. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada. Aunque haga llover milagros todos los días. Martín Lutero Y bien, amigos, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila. Y no te pierdas los videos que subimos cada semana. En este video fue esta edición especial de Martín Lutero. Conmemorando los 500 años del cambio de la reforma protestante. También me puedes encontrar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Y bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.